Todo lugar La la, la 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 Tiene una bruja Que hay que quemar Para que se produzca Tranquilidad En sus conciencias Dirán que el miedo No se apodero de ellos Todo lugar Tiene un control muy férreo Para atrapar A cualquier elemento Que tenga la costumbre fea Ponerte un tela de juicio Nuestro va a ser Y atraparlos A cualquier precio Quieren más manera Más manera Para montar su hoguera Quieren más manera Más manera Están esperando ahí fuera Quieren más manera Más manera Para montar su hoguera Quieren más manera Más manera Pronto lo conseguirán soledad Todo lugar Tiene un silencio que guardar Tú te empeñaste en Avivar las llamas Con el viento Que acompaña Cualquier palabra La maquinaria Apenas tarda nada En ponerse en marcha La maquinaria Apenas quiere dejar nada Sin quemar Que no te siente mal Que no te siente mal Te hemos hecho un retrato Con un sombrero negro De aspecto descuidado Y una nariz Fea, larga y punte aguda Una escoba Para que piensen que sabes Volar a la luz De la luna Quieren más manera Más manera Para montar su hoguera Quieren más manera Más manera Más manera Están esperando ahí fuera Quieren más manera Más manera Para montar su hoguera Quieren más manera Más manera Vale que te estés A mi lo quiera Quieren más manera Más manera Más manera Quieren más manera Más manera Quieren más manera Más manera Quieren más manera Quieren más manera Más manera Para montar su hoguera Más madera, más madera Están esperando ahí fuera Más madera, más madera Para montar su vela Más madera, más madera Proto lo conseguirán colegas Más madera, más madera